Esta semana, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el ministro Luis Carlos Reyes acompañó al presidente Gustavo Petro en la firma del acuerdo entre la Dirección de Sustitución de Cultivos de Oso Ilícito y el Grupo Éxito en Nuevo Belén de Bajirá, Chocó. El acuerdo promueve la comercialización de los almacenes de cadena de productos agrícolas cultivados por quienes decidieron pasar de las economías ilícitas a las lícitas. En esta región, varias asociaciones de cultivadores tienen como distintivo el sello Colombia Destinos de Paz. A nivel internacional, se reunió con la subsecretaria de Agricultura de Estados Unidos, Alexis Taylor, con quien abordó temas como la necesidad de acelerar los procesos de admisibilidad pendientes para que más productos colombianos puedan acceder a ese mercado. También se reunió con la Federación Nacional de Departamentos con el fin de promover el trabajo con las entidades territoriales para impulsar la productividad de la economía popular en las regiones. Y sostuvo encuentros con varios gremios del sector turístico como Asohost, Acotur y Acolab con el propósito de seguir fortaleciendo las iniciativas de infraestructura, competitividad y promoción del país de la belleza. Participó además en la Junta Directiva de Asobancaria y se reunió con líderes de la farmacéutica multinacional Novartis. Dale like, compártelo y síguenos en todas nuestras redes sociales.